Sigamos consumiendo los productos ecológicos, porque es bueno para nuestra salud. Esta es una oportunidad para ti y tu familia. Gran Ecoferia y tradicional Tueque Guantino. Sí, en el mercado de Piscotuna, donde encontrarás los productos ecológicos que producen nuestra región. Como variedad de tubérculos, hortalizas, cereales, frutas, hierbas aromáticas, entre otros productos. Ecoferia Guanta y tradicional Tueque Guantino. En un lugar apropiado para hacer tus compras y realizar Tueque, cumpliendo los protocolos estrictos de bioseguridad contra la COVID-19. Te esperamos este sábado y todos los sábados a partir de las 6 de la mañana en el mercado de Piscotuna.